Contigo y aquí, en este lugar, Sintiendo tus besos, viviendo tus manos, que corren mi piel, Contigo y aquí, nos daremos ya, Lo que tanto ansiamos, y ahora es realidad, Contigo y aquí, y por nuestro amor, Vivamos ahora, que la vida sigue en nuestro derredor, Contigo y aquí, dame la verdad, Este es el momento, después Dios dirá, Quiero emborracharme de ti, Para vivir nuestro amor, Quiero que lo sientas así, Y perpetuarnos los dos, Quiero emborracharme de ti, Y nos diremos al fin, Lo que tú sientes por mí, Lo que yo siento por ti, Contigo y aquí, Después, el final, Tu boca, mi boca, La luna que mira por el ventanal, No esperemos más, No esperemos más, Vivámoslo ya, Este es el momento, Después Dios dirá, Quiero, La la la, La 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 la, 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 Quiero, Quiero, Que lo sientas así, Y perpetuarnos los dos, contigo y aquí después el final tu boca mi boca la luna que mira por el ventanal no esperemos más vivámoslo ya este es el momento después Dios dirá contigo y aquí contigo y aquí y aquí